Calidad, miren, solo ganado pichono, joven, vacuno En estos momentos me encuentro con el alcalde de Metapag, el señor Israel Peraza, por favor un saludo Buenos días a todos, ahora pues damos inicio a este bonito desfile que por tradición en nuestras fiestas patronales Todos los años hacemos y pues hoy damos inicio, invitamos a todos aquellos que no han podido llegar o que vengan en camino Que acá todos los días de hoy en adelante tenemos diferentes... ¿Qué otras actividades tiene programada la alcaldía? Bueno, hay muchas actividades de todos los días, por ejemplo hoy en la tarde tenemos un evento acá en el parque también Sentar para que puedan venir y así mismo ruedas gratis ¿Cuándo va a gastar gratis las ruedas? Ahí están en las redes sociales los horarios y los días Y también el 29 los invitamos para que vengan a disfrutar de un buen artista que es Luis Ángel El Placo Que va a ser acá en el estadio de Metapag Mi canal de YouTube se llama Marino Santaneco, por favor un saludo Un saludo a todos, feliz día Gracias ¿Cuáles son los documentos que tiene que tener para trasladar un animal, por lo menos de aquí de Metapag a Santa Ana? Tiene que tener su carta, su carta de venta y una guía ¿Ese guía lo da solo para... eso no es como una carta de venta, no? Y ahí se hace todos los trámites de las guías, cartas de venta, de todo Ajá, ya la carta de venta es más tardado, ¿va? Porque no es a las edades del momento, ¿va? Aquí no tiene quien tomar, para eso si una persona quisiera venir a comprar un animal aquí Tiene que irse al Castro, ahí en día hacen todos los trámites de cartas de venta y todo Ajá, correcto Sí, pero aquí no puede dar eso ¿A qué rancho pertenece usted? A usted, al Rancho Los López o Hacienda López Ajá, Hacienda López, sí Si alguien quiere contactarse con usted para querer comprar o más o menos preguntarle los precios de los animales que se tienen En Facebook no tiene, no aparece en Facebook, ¿no? No, no tenemos en Facebook, pero tenemos un número de teléfonos ¿Puede darle en WhatsApp? Sí, igual número de mi hermano, que es más encargado Ajá, ajá, si alguien... Es el que está más encargado de esto, ahorita no está él Ajá, correcto Debo el número de WhatsApp, número de WhatsApp de él para que Quería el 70, 49, 48, 62 Ahí pueden preguntar precios de todos estos animales Sí, pueden preguntar precios y todo lo que... Serían interesados en el ver Gracias, gracias Seguimos viendo todas las razas que ustedes pueden venir a encontrar aquí a la Feria Ganadera y Metapan Como pueden ver, se están diciendo que vale los $4,000 dólares $4,000 dólares en salado Y en este otro Gracias Bravo, es toro Es toro de Bravo, dice Bienvenido, bienvenido a otro video más Me encuentro acá en la Feria Ganadera de Metapan Vamos a mostrarles todo el ganado que acá pueden encontrar Miren que chulada de toro Zarado Vemos los zarados, los rojos A ver este ganado que tenemos acá Tenemos una raza Todo lo que ustedes pueden venir a encontrar acá en la Feria Ganadera Tenemos el zarado Tenemos el zarado Es de toro, miren que chulada Toro zarado Es de zarado, miren que chulada de toro para sacar buena raza Raza, bovina Todo lo que pueden venir a comprar, los que quieran venir a comprar ganado acá Acá están los mejores ejemplares Tenemos la, bienvenidos a la Nominada Carlos Flores Quijada Así la han denominado a esta Feria Ganadera ahora Bonitos ejemplares acá en la Feria Ganadera Ubicada en el Coliseo Metapanesco Aquí tenemos el rancho Tecal Santa Rosa Metapanesco Este ganado es de la De rancho Tecal Todo lo que pueden venir a encontrar también acá en la Feria Ganadera No solo ganado, también Materiales para bombas, miren Para fumigar ¿Qué precios andan esas bombas? ¿Qué precios? ¿Cuáles? Por lo menos esas que están ahí me dicen por favor los precios Es aproximadamente, estas las vendemos por medio de cadena de distribución Ganan aproximadamente de los 95, de los 90 a los 100 dólares Que es el pulverizador de 20 litros Esto anda aproximadamente por los 550 dólares ¿A cuál empresa representan ustedes? Nosotros representamos a la empresa de Foragro, Foragro El Salvador ¿Cuál teléfono se podría comunicar a la gente si quiere cualquier instrumento de cadena? 7923 9988 ¿Es en Whatsapp? Ese es mi teléfono de Whatsapp Yo formo parte de lo que podría representar la empresa Él se puede comunicar conmigo en cualquier momento Gracias Todo lo que ustedes pueden venir a encontrar también No es solo ganado Aquí tenemos fierros Herramientas Herramientas para taladros Cortadoras Miren también lo que puedes encontrar acá en la Feria Ganadera Nomás mira, nomás mira, nomás mira Las botas del charro Las botas del charro Puedes venir a encontrar acá en la Feria Ganadera Feria Ganadera de Metapango Si quieren venir a comprar botas Aquí hay botas Calidad de botas Ah, también monturas Para poner la montura Calidad de botas Acá, solo acá en la Feria Ganadera de Metapango También pueden encontrar monturas Monturas para tu caballo Y más botas Según no te has suscrito todavía a mi canal Suscríbete a mi canal Marino Santaneco Marino Santaneco YouTube Acá desde la Feria Feria Ganadera de Metapango Chau, chau, chau